¿Qué acaba de pasar? Amigos, tengo muchas cosas que contarles el día de hoy. Si vieron mi vlog más reciente, mi visita a la tienda de Lego en mayo de 2024, se darán una buena idea de qué es lo que tengo aquí en la mano y quizás un set de estos. Pero una vez más, lo repito hasta el cansancio. Uno planea las cosas y después se le presentan otras oportunidades. Y aquí es donde entra lo importante de tener ahorros y estar preparado para cualquier cosa. Este set, pues ya lo quería conseguir, obviamente, pero no tenía pensado llevármelo hoy. Incluso el de acá. Yo solamente iba por mis minifiguras. A ver, vamos a bajar esto, dejarlo para el final. Es una muy buena anécdota, pero me siento claustrofóbico. ¡Ah, mejor, eh! Además, tengo un par de novedades. Este de aquí me lo tejió Valeria. Es todo un artista, combina muy bien con la marca que llevo aquí en el canal. Y el día de ayer, que fui a la tienda, también compré un tapete para el estudio de Lego. Pensaba que iba a tardar un poquito más con este proyecto, pero hey, se me dio la oportunidad. Está dado muy buen precio, ya lo instalé. Y este nuevecito está precioso, hace resaltar más la colección. Con eso dicho, ustedes vienen por el Lego. Bien, bien, bien. Serie 26 de minifiguras. En esta ocasión tenemos 12 personajes del espacio. Haciendo referencia a temas clásicos del Lego, pero también hay muchos personajes originales. Son cajitas, como lo pueden ver, como ya estamos acostumbrados, vaya. Y para identificar los personajes que quería, utilicé una aplicación que se llama BrickSearch. Que identifica el código QR que está aquí atrás y te dice qué personaje hay adentro. Lo utilicé para la serie pasada y ha funcionado de maravilla, por lo menos aquí en donde estoy, en Canadá. Hay unos códigos QR que son más pequeños que esos no los identifica, pero con el número de serie hay un truco. No sé, yo prefiero agarrar los que sí tienen el código QR y sí los identifica la aplicación. Esperemos que sí funcione. Se viene muy pronto un directo abriendo esto a ciegas con Valeria. Una dinámica que ya es una tradición aquí en el canal. Entonces sí, tenemos 12 minifiguras más una extra que quería conseguir. Y pues eso va a ser suficiente para no tener un empate. Necesitamos que alguien gane en esta competencia de adivinar las minifiguras. Prepárate, Vale. Yo iba nada más por esto a la tienda. Fui a grabar, mostrar las novedades de Star Wars y otros temas que salieron. Pero a esta tienda que yo voy aquí en Montreal, me dijeron que a veces les pasan sets que están maltratados. Que las cajas llegan golpeadas, vaya. Y muchas veces ponen estos sets a 5 mil puntos VIP de descuento. Un equivalente a 50 dólares canadienses. Y ahí está en video la reacción. ¿Cómo Valeria es la primera en identificar? Mi set más deseado de mi lista de deseos. Este es el faro de luz motorizado de Lego Ideas. Y honestamente no está tan mal la caja. Apenas tiene aquí unos cuantos golpes. Pero he visto muchísimo peor, vaya. Y ustedes saben que ya no colecciono necesariamente las cajas. Entonces esto de todas formas se iba a reciclar. Entonces solamente había uno de estos. Les digo, 50 dólares de descuento en un set que nunca he visto en descuento. Pues obviamente lo voy a tomar. Pero pues fue el inicio de la visita. Valeria lo estaba cargando todo el tiempo. Y se nos acercaron para decirnos, oigan, lo podemos poner ahí del lado en la caja. Pues para ustedes, ¿no? Se los apartamos. Entonces, gracias, gracias. Y ahí es cuando me platican una cosa que me cambió por completo la vida. Y es que me dijeron que no solamente tenían estos sets a la venta. O sea, que tenían otras cosas atrás. Y me preguntaron, ¿tú qué coleccionas? Porque vieron que estaba grabando Star Wars y así. Y yo les dije, no, Star Wars no colecciono. Yo colecciono modulares. Estoy construyendo una ciudad. Y me dijeron, espérate un momento. Solamente nos queda una copia de este set. Es que hasta me tengo que parar porque... Está listo. El Museo Modular de Lego Icons. Sí, amigos. Les dije, pónganmelo de lado también. Tuve todo ese tiempo en la tienda para reflexionar. Porque en realidad, hace un mes y medio gané un concurso de Lego. Ya les he platicado al respecto en el podcast, en otros videos. Y el premio fue una tarjeta de regalo de 500 dólares canadienses. Eso es un descuento de 500 dólares, prácticamente. Y a lo largo de estas semanas, he reflexionado si valía la pena, pues ya gastarlo en uno de los sets más grandes que tengo ahí en mi lista. Que es Diagon Alley. Salió hace cuatro años. Yo colecciono Harry Potter, entonces es uno que sí quiero sí o sí. Aunque me estaba guiñando el ojo por ahí. Rivendell. También un descuento de 500 dólares. No caería mal con ese set. Y se me fue por completo preguntarles si tenían esos sets. Porque les digo que tenían otras cosas atrás. Cuando pagué por los sets, me dijeron que tenían una torre de... Dos torres de los Vengadores. Así, con las cajas aplastadas. Y honestamente, no está nada mal, ¿eh? O sea, yo pensaría que tendrían que estar destruidas las cajas. Pero sí logran ver aquí en la esquinita. Apenas está un poco apachurada. Pero este de aquí también, un 50 dólares de descuento en puntos. Entonces, al final me dijeron, tenemos dos torres de los Vengadores. Y yo, no me digan más. Ya gasté mucho. Pero en realidad, no gasté tanto. Porque tuve 500 dólares de descuento adicional. Primero hice mi compra de las minifiguras con este set. Y cuando hice eso, resté el 500 dólares. Y al final, las minifiguras y el set me salieron a 37 dólares. Entonces, cargaron los 5,000 puntos para poder usar después con este. Y ya tenía yo 70 dólares de descuento también en puntos. Entonces, este de aquí lo compré con 50 más 70, 120 dólares de descuento. Y así incluso un poquito más que tenía adicional en puntos. Y cuando pagué por este, que pues obviamente un poco más caro que 37 dólares. Pues me dieron otros 50 dólares adicionales para otro descuento después. No los podía utilizar directamente ya en esto. Entonces, primero hice una compra con este. Se cargaron los puntos y ya después compré este. Muchas matemáticas en este video. Pero pues sí, pude haber preguntado si tenían Diagon Alley o si tenían Rivendell. Lo dejé pasar. Al final, les digo, sí tenía pensado comprar este set. En algún punto no lo tenía tan considerado porque salió hace menos de un año. Pero es uno que definitivamente estaba ahí en la lista y que ya quería conseguir. Vi la oportunidad. Tiré del gatillo de una vez. Gasté ese cupón de 500 dólares. En algún punto voy a conseguir Diagon Alley. En algún punto voy a conseguir Rivendell. Otra opción era conseguir el faro de luz y el Sanctum Sanctorum. Que también pude haber preguntado, ¿no? Si tenían un set así con las cajas aplastadas. Porque el Sanctum ya se retira este año. Entonces ese acaba de subir al puesto número uno de que lo tengo que conseguir pronto. Ay, pero es que no podía dejar pasar una oportunidad con este tipo de sets. Entonces, honestamente, 50 dólares igual no puede sonar mucho, pero al mismo tiempo sí. Porque nunca ves estos en descuento. Déjenme les enseño un poco el museo modular. La parte de atrás son dos pisos, pero igual sí es un edificio bastante alto. Lo pueden comparar aquí con otros modulares que ya tengo en la colección. Bueno, me falta el club de jazz. Me dijeron que en algún punto llegaron a tener el club de jazz, pero ya no lo tenían. Entonces, fiuuf. Porque si no me hubieran llevado dos modulares, no lo sé. Es que, honestamente, no me la podía creer. Me dijeron que solamente sucede en esa tienda en específico. Porque aquí en Montreal hay dos. Entonces que si les llegan cajas aplastadas en la segunda tienda, se las mandan a esta. Y que cada mes tienen este tipo de surtido. Y con muchos otros temas. En verdad, había un poco de todo. Había hasta incluso cajas chiquitas. No necesariamente cosas así coleccionables. No sé si suceda esto en todo el mundo, vaya. Pero apenas la caja un poco aplastada, no me importa. Yo quiero el set, yo quiero el contenido que está aquí adentro. Y este faro de luz, ya muero por armarlo. Me tengo que poner las pilas. Hay muchos sets que tengo en la lista de espera. Y esto me motiva a armarlos rápido. Porque obviamente esto lo voy a integrar a la ciudad. Va a quedar bellísimo. Voy a hacerles un review individual para platicarles si vale la pena conseguirlos. Con descuento o no, vaya. Para saber si sí valen la pena. Y también después del directo de estas minifiguras. Voy a hacer un review individual de cada personaje. Para mostrarles que es lo que viene de accesorios con cada personaje individualmente. ¿Cómo la ven amigos? ¿Sí hice bien? ¿O fue un gasto muy impulsivo, no? Te dicen, Lego en descuento va si lo compras. Pero honestamente sí lo reflexioné y sí dije. Estos de aquí los tengo en mi lista. Es una oportunidad. Tengo este descuentazo. Mejor tiro el gatillo de una vez. Y ahorro para no endeudarme. Si esto lo hubiera comprado sin mi descuento de 500 dólares. Nada más me hubiera pasado mi presupuesto de Lego para este mes. Y hasta incluso para el siguiente. Entonces dije, no, no, no. Miren, aprovecho lo que tengo ahora. Lo disfruto. Y en algún punto voy a conseguir Daigonari. Y Rivendell. No nos olvidemos del Señor de los Anillos. Porque ese set, maravilla, eh. Aunque sí hay que encontrarle un espacio en la colección. Díganme en los comentarios cuál fue su set favorito. O si cuentan también la serie de minifiguras completa como un set. Ya tienen algo de aquí en su colección. Lo recomiendan. Y si están esperando algún video directo. Yo los estoy leyendo. Muchas gracias por ver. Se cuidan. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.